Después de lo que ha demostrado Carlos Sainz y el mismo Franco Colapinto, la escudería de Williams se la debería estar pensando bastante bien con qué pilotos se van a quedar para la temporada 2025. Carlos Sainz ya tiene un contrato firmado con ellos, pero sabemos que cuando este piloto llega a tener algunos problemas de presión, puede pasar lo que se ha dado con Sergio Pérez. Por otro lado tienen a un Franco Colapinto, piloto argentino, respaldado por una fanaticada realmente grande que está acompañando bien sea con sponsor, bien sea colocando el nombre de la escudería en lo más alto. Entonces aquí es donde se debe pensar la escudería de Williams, cuál es el piloto que más les conviene. La verdad lo que ha demostrado el Franco Colapinto es cátedra de un gran piloto de la Fórmula 1. Bueno, llegaron a pasar más de 69 grandes premios para que un piloto de Williams sumara más de 4 unidades que no fuera Alex Albon. Aquí lo hemos visto con Franco Colapinto demostrando el gran piloto que es. La verdad es que le tenemos que quitar el sombrero al piloto argentino. Y por otro lado tenemos a un Carlos Sainz que en esta temporada, después de que se le ha confirmado que no va a seguir en Ferrari, viene cometiendo uno que otro error. O por qué no recordar ese momento frente a Fernando Alonso y el mismo Sergio Pérez, que salió beneficiado al piloto mexicano para aquel momento. Pero el día de hoy Carlos Sainz ha dañado la carrera de Checo Pérez y además coloca a pensar a Williams qué piloto pueden tener para la temporada 2025. En el año 2005.